Ten piedad, Cristo, ten piedad, haz que todos los docentes puedan lograr la transformación de la nueva generación hacia una nueva cultura de paz, para que interioricen y practiquen la igualdad. Pido a Cristo, nuestro Señor, que con las voces que hoy escuchamos, sea bendecido el pedagógico, sea bendecida Venezuela, y que la energía que brota del corazón del padre pedagógico, ilumine como sus lanzas que aparecen en su globo a nuestro país, y que cada nota musical del grupo que nos canta hoy, bendiga a cada estado de Venezuela. Continuamos cantando la paz.